que tal amigos buenos días a mi canal como todos los días frey junio para servirles pues hoy estamos aquí descubrí que no hubo nubes anoche entonces es posible que nos toque un amanecer precioso miren nomás a poco no se ve chulo de bonito allá abajo fíjense que la arena está mojadísima anoche hizo mucho parece que hizo mucho frío entonces se quedó muy húmeda la playa yuki la playita no este pues como ven amigos buenos días estamos aquí queriendo ver el amanecer aquí en vallarta en su humilde ciudad no quiero platicarles hoy que tomé hoy tomé camión bien rápido otra vez y llegué aquí a las 6 de la mañana pero ahora resulta que no hay camión de marina entonces bueno si hay camión pero no con el servicio habitual ahora da hace su circuito nada más aquí dentro de la de la marina vallarta entonces nada más llega a su base a la ballena baby gran base ballena baby base ballena baby imagínense nomás parados sin quedos sentados entonces pues aquí estamos no trabajando desde las 6 de la mañana y me vine caminando porque el primer camión la primera corrida va a ser a las 6 35 entonces pues no la verdad no y son las 6 de la mañana yo parado ahí como como palmera sin coco sin productividad pues no verdad entonces aquí estamos amigos para comentarles como todos los días mis aventuras andanzas y no más que chula de amanecer y aplican los zancudos hoy tenemos nuestro café mañanero y ahí lo que creen las noticias de hoy pues llego agarro la cafetera y esas no prende yo como que no prende la cafetera no prende la cafetera ya la volví a desarmar porque la vez pasada no funcionaba hay disculpen las lagañazas aquí o que oso este y luego por lo abrí no y lo le quise mover y yo hice que no se hubieran aflojó los cables pero luego mi compañero florencio la volvió a desarmar y él descubrió que no conectaba una bolita que está ahí que es lo que cierra el circuito para para calentar la cafetera y ahorita hay que hacer lo mismo y no tuvimos que ir a tomar agua radiactiva tuvimos que ir a calentar el agua y al microondas ya ven lo que dicen no no que microondas que el cáncer hay medio vallarte se hubiera muerto de cáncer no quiere decir que no no sea posible obviamente no hay que tratar de consumir lo menos posible en el microondas pero pues la fda los autoriza no entonces vamos a a creerles con eso de que inyectaban gente pero luego les platico esa historia no es muy gacha vamos a dedicar un vídeo a eso este miren nomás qué bonito amanecer aquí miren nomás estoy pendiente a ver si veo lo de las ballenas que les prometí pero pues no se ven oigan anoche anoche que grabamos el otro vídeo que ya está en su canal para que lo vean me dio como escalofríos como ustedes saben mi país en realidad se llama estados unidos mexicanos cada estado de los 32 estados representan o son como un país pequeño e independiente y estamos todos unidos a una federación que es lo que forma nuestro país en general nuestro méxico mágico entonces cada estado tiene la capacidad no tiene su bandera su himno su propia cultura su propio todos somos hasta su propia constitución imagínense nomás pero lo el detalle está que cada uno tiene soberanía entonces el presidente de la federación puede decir una cosa pero el estado puede tomar otra entonces yo vivo acá en nayarín en el municipio de valle de banderas y este pues pasó la policía anoche y medio escalofríos porque pasó y les venimos invitando a que pasen a su casa la persona que se encuentra afuera será llevada a los separos 36 horas y si ya ven que les había comentado que nos iban a dejar 36 horas pues anoche estuvo como decimos en guadalajara la perrera andaba la perrera en la calle andaba el carrito de la policía en la guardia nacional y el carrito ese que es como una como una guayinita no para que se meten a la gente para llevar a los separos no todo mundo corrieron hasta el panadero se fue en ese rato y es que aquí viene un carrito de don chonito y el panadero con el pan quick 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 panadero con el pan quick 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 pues en chinga nada más cerró puertas y se fue dije santo niño de atocha y nada más que bonito amanecer muchachos es que se vean los barcos de mi ventana perdón por no salir pero es que como tengo estoy en el trabajo no no deben verme así mucho con el celular en afuera en el exterior entonces hay que evitar problemas oigan los pajaritos si los escuchan quick 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 preciosos no también este ya viene la temporada de tortugas así que les voy a tomar unos videitos cuando vengan a desobar las tortuguitas y perdone cuando vengan a desobar o cuando nazcan las tortuguitas van a poder apreciar en gratis entonces este los voy a invitar a que los vean pero pues con tiempo no está no es para mañana va a tomar su tiempo a él es practicado entonces y pasó la la perrera invitándonos no a que no salgamos porque si no dormimos calientitos con tus frijoles y tu huevos revueltos con mucho chile y tu bolsa de agua allá en los separos 36 horas 36 hours imagínense no más y nada más qué bonito amanece mucho imagínense en los separos no iban a poder apreciar los atardeceres los amaneceres les quería mostrar mololoa pero tampoco se ve porque ahora es muy temprano del otro lado no hay luz entonces imagínense muchachos pues así es como ven miren qué bonito va saliendo el sol qué bonito dejen les tomo unas escenas del mars desde aquí cómo ven mira bien el muchacho de la alberca a ver si se ve desde acá qué tal qué tal qué tal los pajarillos vengan en un momento muchachos para conversar con mi amigo aquí está el compañero lo van a ver en el cándala para que se ocupan una regla de alberca el alberquero caliente del microondas el agua para el café y de ahí va el alberquero saluda víctor te están viendo por todo méxico jajaja a víctor tremendo como ven amigos pura gente alegre trabaja aquí tenemos un tenemos un bonito trabajo sabían son muy generosos porque en muchos lugares no toman en cuenta el empleado y ayer preocupándose por nosotros dejen les cuento preocupándose por nosotros nos hicieron credenciales por si nos detienen en los que vivimos del lado de la yarit porque nos detienen para ver a dónde vamos y por qué estamos ingresando entonces para que no nos detengan o para que si no suba el camión nos hicieron credenciales especiales y hasta copia del horario para que no no haya excusas no de que no justificamos nuestras salidas es bien bien importante no hay que estar agradecidos con la empresa la verdad sí porque quien te hace todo eso para que para que no faltes para que sigas al tiro sigas ganando es la parte bonita de los condominios ahí trabajo todo el año recomendado y como ven el amanecer muchachos miren nomás ahí va ahí va el day miren nomás los pajaritos como suena el mar como ven eh ay mi pulso disculpen la imagen si ven que se mueve mucho es que me dio un ataque de de maraquero empezó a mover mi mano muy raro dije ay dejen apago esta luz chulo de bonito pues bueno amigos hoy no quiero hacer este video tan largo porque ya son 11 minutos entonces este pues fue un gustazo estar con ustedes como siempre no más que aprieto me veo uy soy rubio ojos azules que esperabas este un gustazo amigos como siempre feliz junio para servirles portense bien cuídense mucho no olviden lavarse las manos uy como pega la luz ya no más no olviden lavarse las manos cuidarse mucho y este tomen sus medidas necesarias no para que no no nos detengan en la combi portense bien cuídense mucho saben que los quiero mi corazoncito si ay se ve bien raro aquí tic 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 y este cuídense al mil no ay ya no se ve tan chido así así si y no más pues cuídense mucho amigos un gusto vernos por aquí como siempre ahí va queda bien raro como siempre cuídense mucho denle like si les ha gustado compartan pueden dejarme comentarios saludenme de donde son los quiero mil portense bien besos